Muy buenas mi gente hermosa, espero se encuentren súper bien, aquí su servidor José Villalobos desbloqueando una nueva zona, hoy nos encontramos nada más y nada menos que en Playa Blanca Punta Morales, una playa muy bonita, una playa pequeña pero muy 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 hermosa tenemos bastante espacio para parqueo, buena sombra y como pueden ver o verán en unos momentos un viaje sumamente tranquilo, ideal para venir con la familia, con los chicos pequeños y pasar un rato, un día, una noche inolvidable Bueno mi gente, ahora es el turno de nuestro poderoso y amado Fénix vamos a hacer unas cuantas fotos, unos cuantos planos que tenía ya preparados en mente para realizar vamos a hacer creo que uno o dos Hyperlapse, espero les guste, vamos a ver que tal se ve esta hermosa playa desde arriba no olviden darle mucho cariño a la página, crfotografía en TikTok y en Instagram ahí vamos a subir todo lo que son las fotos y Costa Rica Drone Tour en TikTok, Instagram, YouTube, entre otras vamos a subir todo lo que son videitos, nos vemos un rato ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, poniéndole fin al día de hoy, cerrando con broche de oro las tomas que hicimos hoy quedaron espectacular, unas fotos lindísimas esta playa súper recomendada, Playa Blanca Punta Morales, aquí en Punta Arenas ya saben, fácil de llegar, ahí les voy a dejar en el video toda la información para que cuando vengan no les cueste nada recomendadísimo, ya saben para pequeños y para cualquier tipo de personas una zona más desbloqueada, se despide su amigo José Villalobos, hasta la próxima la próxima